Ya a las tres Ya a las tres mil abuelo me contó Que cuando un niño vive, me ríe el corazón Que cuando un niño vive, me ríe el corazón Que me ríe el corazón Eres un pájaro azul Que puede soñar, que puede volar Eres un pájaro azul Que puede soñar, que puede volar Tiene necesidad de amar Que cuando sea grande, un buen padre se va Cuando un niño es feliz Feliz en el colegio, feliz en el hogar Eres un pájaro azul Que puede soñar, que puede volar Eres un pájaro azul Que puede soñar, que puede volar Eres un pájaro azul Que puede soñar, que puede volar Eres un pájaro azul Que puede soñar, que puede volar ¡Gracias!